¿Qué pasa maños? Bienvenidos a otro vídeo de Mañico 360 Primero de todo, saludaros a todos Hay muchos que me dicen que por qué saludo eso a los maños Y simplemente es una forma de saludar, o sea, con esto saludo a todo el mundo Pero bueno, en este vídeo voy a saludar a Kavex Especialmente saludo a los andaluces, a los canarios A todo el mundo, saludo a todos Maños Y nada, después de este saludo Hoy os traigo un vídeo para poder comprar el tanquerrino en cualquier nivel De una manera muy fácil y muy sencilla Sin tener que sacar al personaje individual aquí Ni rollos raros Es un método muy fácil Que se hace desde la página web, como vais a ver ahora Y lo que tenemos que hacer es ir a la web de donde tenemos Los vehículos militares Al Warstock Ahí estamos Ahora como veis ahí me pide que tengo que tener nivel 70 De hecho no me dejaría entrar No me da la opción ni de clicar porque no tengo el nivel 70 Entonces ahora lo que haremos es pincharemos en el camión de al lado Que no necesita nivel Pinchamos ahí Y ahora le damos a la casa Nos ponemos en la barra Le damos a la B Y luego rápidamente la A O sea le damos para atrás y para adelante Para que nos deje editar esa misma frase De acuerdo Lo voy a repetir otra vez para que lo veáis Le daríamos a la casa Nos ponemos en la barra Y rápidamente le damos a la A O sea a la B y a la A Y así nos dejaría editar esa frase Esa página Entonces ahora lo que hacemos es borrar el 3 Y ponemos un 1 Y le damos intro Y como veis ahí te sale el tanque Me sale la opción de comprar Y no me sale el nivel No me pide ningún nivel Yo le voy a dar No lo voy a poder comprar Porque no tengo el dinero ahora mismo para comprarlo Pero como veis antes no me dejaba el clicar Y ahora me dejaba la opción Ahora me dice que no tengo dinero Que no lo puedo comprar Pero como veis me ha dejado comprarlo Sin tener el nivel de adquirido Y ahora voy a enseñar Lo que hago es que esto no está comprobado Porque yo ya tengo el Cargobo en Pegasus Y no sé si me aparece por eso o no Probad vosotros Me dejáis un comentario si lo conseguís yo o si no Pero bueno en este caso Lo que voy a hacer es lo mismo Voy al camión Ahora le doy a inicio Ahí a la casita Me pongo en la barra Le doy a la B Y luego rápidamente a la Ah no me sale Porque lo de rápidamente No lo he hecho Pero repito Y ahí está En este caso lo que voy a hacer es borrar el 3 Y voy a poner un 5 Como os digo Esto no lo he probado Sin tener Cargobo Yo ya lo tenía hecho Por otro método El Cargobo Y no sé si es porque lo tengo o no Pero como veis poniendo el 5 Ahí os deja comprar el Cargobo En online Si lo probáis Y os sale Por favor me lo dejáis en un comentario Si no os sale también Pero bueno Aquí para que veáis Que a mí me ha salido No me deja comprarlo Porque ahí como veis Ya pone que ya tengo el vehículo Esto ha sido todo Un saludo Maños andaluces Y a todos Un beso ¡Suscríbete al canal!